El proyecto se trata de una investigación en la que los protagonistas fueron los adolescentes. Estamos más acostumbrados a las investigaciones hechas por adultos y la idea era que los adolescentes fueran protagonistas. Pone el énfasis en la investigación colaborativa, que es una línea de trabajo muy desarrollada en América Latina y sin embargo acá estamos tratando de impulsar y reflexionar sobre ella, que tiene que ver con poder descentrar la mirada adulta sobre determinados procesos de conocimiento y tratar de incorporar la mirada de los jóvenes, de los adolescentes y de los niños en esos mismos procesos. A partir de los cuales se trata de construir conocimiento, reflexionar sobre determinada problemática social. Que no sean los jóvenes los investigados, sino que también los adolescentes sean quienes investigan y quienes tengan la posibilidad de colocar ahí la visión sobre unos temas o unas verdades o unas ideas fuerzas sobre algunos temas que a ellos mismos les interesa. El tema que investigamos fue atención y distracción en clase. Quisimos mejor incluir la atención y distracción porque era algo que les pasaba más a todos. A priori no era una temática capaz que en el equipo de trabajo docente la teníamos como un eje central, pero que sin embargo nos pareció sumamente interesante. Desde la perspectiva adulta eso no era posicionado como una temática capaz que relevante o que podía ser significativa para los estudiantes y que nos pareció sumamente importante que tomaran esa temática como para poder profundizar, analizar y conocer un poco más sobre ella. La forma de recurrir a cómo recopilar voces, cómo recolectar voces, aparece en la encuesta como una insistencia también y unas ganas de ellos de experimentar en un proceso que era el primer proceso para ellos de investigación así estructurada y así pensada. Nosotros no hubiéramos planteado una encuesta y termina haciéndose una encuesta. Por ejemplo en lo personal tuve que volver a buscar el programa que me ayudaba a hacer unos cruces y hacerles como ahí algunas cosas más relacionadas a la estadística que no es lo que me dedico ahora entonces fue lindo porque los adolescentes nos hicieron pensar y nos hicieron cambiar y nos hicieron también buscar las formas de ayudarlos a investigar lo que ustedes querían y cómo ustedes querían investigar. Nos juntamos y empezamos a tirar preguntas entre nosotros para después unirlas y crear un formulario que después se lo íbamos a presentar a alumnos del liceo. ¿Por qué se distraían? ¿Por qué motivos? ¿Cuándo se distraían? ¿Y si era en materias o en algunas? No. Se hicieron como 70 encuestas, ¿no? Fueron de todas las clases así mezcladas. Hice una gráfica de eso y entonces se fue concluyendo por qué se acertaba más a ese motivo o por qué no. ¿Por qué nos distraíamos más? Fue la central que de ahí empezamos a sacar un montón de cosas, claramente. Tomamos dos o tres personas de cada grupo y creamos un grupo de discusión donde podían hablar, pero no en base al formulario. Se podían expresar más y dar más opiniones. Y dijeron más o menos lo mismo o incluso agregar más cosas. El resultado que se dio más fue el aburrirse. Distraerse es parte de estar en una clase, ¿no? Prácticamente no hay nadie que diga eso es algo que le pasa a algunos estudiantes. Eso es parte de estar en una mañana, en una tarde, en un liceo. O que el profesor no les daba la atención para que ellos se motiven a estudiar. El profesor repetía siempre lo mismo, no se terminaba mal el tema, siempre largo, siempre lo mismo. Tal vez no tuvieron un buen día o por razones X no le dan mucha atención o muchas ganas a la materia. O sea, no le meten ganas, cariño a la materia. Porque a veces no le gustaba la materia o el profesor no les caía o lo mismo que un compañero lo distraía y ya no prestaban atención. Frente a una serie de cosas que desencadenan el aburrimiento, ahí aparece la distracción, ahí se corta la atención. Los celulares no necesariamente, o para muchos de las perspectivas que relevamos, no van en contra de estar atendiendo lo que pasa en clase. En principio, por lo menos abriría unas preguntas para seguir investigando. Otro de los hallazgos, en principio, parecería que va por el lado de algo más como de pistas sobre estrategias o aspectos metodológicos de la dinámica de clase que podrían ayudar o facilitar la atención o los tiempos de atención. Me pasó algo, me pareció inusual. Nunca habíamos hecho nada en el liceo con el centro juvenil ni nada por el estilo. Así que me llamó la atención y dije, bueno, vamos a probar. Para nosotros fue una actividad educativa de enseñanza donde nos encontrábamos con adolescentes para hacer juntos una investigación, pero también para compartir con ustedes cómo se investiga y, bueno, de alguna manera enseñarles y aprender juntos también. Nunca pensé que me iba a formar parte de un taller de investigación porque no está en mi zona de confort. Fue como que se abrió una puerta, por así decir, y estuvo bueno involucrarme en un grupo donde no tenía nada que ver con lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Me cautiva esta idea de poder colocar la investigación como desde otras perspectivas, sacarla como de una cuestión que es solo académica o científica en un mal sentido, de que solo algunas personas puedan investigar. Todos podemos investigar, el asunto es hacernos unas preguntas, ordenar unas formas de responderlas y, bueno, me gustaba esto de hacerlo en el marco de un liceo junto con adolescentes y conformar un equipo de adultos y adolescentes en conjunto. Eso me cautivó. Muy bonito y entretenido el ir paso a paso. Lo que me va a llevar es la importancia de por qué estoy acá. O sea, no estoy acá porque no me queda otra, sino porque siento que necesito involucrarme con personas que no son de mi entorno.